buenas a todos saludos hoy vamos a hablar de algo que aparece en películas y novelas pero que casi nadie ve lógicamente forma parte de su trabajo hoy vamos a hablar del servicio de inteligencia británico servicio inteligencia secreto conocido como el mi6 si mucho diréis el de jay bond exactamente el de jay bond hay casi una pequeña diferenciación con el mi5 ya que el mi5 es un servicio de seguridad que principalmente bueno principalmente si básicamente se dedica a la seguridad interna del país de acuerdo y es responsable de las actividades de espionaje en el interior del país mientras que su homólogo su compi su compañero por decirlo de alguna manera se encarga de la seguridad exterior el mi5 fue fundado en octubre del año 1909 como la sección casera por decirlo de alguna manera home section of the secret service bureau la sección interior de la oficina del servicio secreto siendo su director sir ver no que él aunque fue creado principalmente para los asuntos internos del país voy a hablar del mi5 y luego un poquito el mi6 la primera guerra mundial aumentó el temor de que espías extranjeros pudieran entrar en el país y por tanto el mi5 también operaba en el extranjero entre los agentes extranjeros reclutados por el mi5 fijaros quién estaba benito mussolini en aquel en el perdón en aquel entonces el director del periódico y el popolo de italia quien fue reclutado en 1917 por el futuro ministro de asuntos exteriores británicos samuel joar entonces director de operaciones del mi5 en roma a cargo de un centenar de agentes británicos destinados en italia por cierto cuya relación del pacto joare laval entre el primer ministro samuel joare y pierre laval es homólogo francés en 1935 entregaría a vicinia a italia que junto con somalia junto con libia pues eran la las colonias italianas las zonas italianas en áfrica como curiosidad entre 1992 y 1996 su jefa fue estela rimington porque es curioso porque es curioso esto porque si la buscáis estela rimington bueno podéis poner mi5 estela rimington y os va a salir en su personaje es quien se basa la franquicia jace bond para dibujar a m que es la jefa judy dench de acuerdo la única mujer que ha sido jefa del servicio de seguridad interior británico de acuerdo no exterior el interior si os fijáis va pelada igual casi vestida igual bueno es también la moda inglesa pero como curiosidad en esos cuatro años fue estela rimington la jefa del servicio interior de inteligencia y en ella se copiaron se fijaron para darle vida a m que es la jefa de james bond en cuanto su homólogo el exterior el mi6 bueno el mi5 por ejemplo pues actúa en en lugares como por ejemplo en el interior pues un lugar pues las tensiones en irlanda del norte por ejemplo pues ahí el mi5 enviaba oficiales y agentes de campo para ayudar a las fuerzas policiales y militares a desarticular al ejército republicano irlandés cabe decir que bueno este mi6 se encarga de la recogida y análisis encubierto en el extranjero de la inteligencia enemiga en apoyo a la seguridad del reino unido claro el reino unido una isla un conjunto de islas el norte inglaterra escocia entonces necesita un servicio de información y de inteligencia imponente e imperial nunca mejor dicho para saber lo que pasa más allá del canal de la mancha en acuerdo sus ojos y sus oídos son una isla como japón entonces necesitan saber lo que ocurre más allá este servicio inteligencia pues una la agencia inteligencia británica de acuerdo con el mi6 mi5 y significa que tiene que dar parte bueno significa tiene que dar parte directamente entre ministros asuntos exteriores no dejan de ser funcionarios obviamente y ante por supuesto el primer ministro del reino unido el jefe del servicio secreto inteligencia como curiosidad ahora os contaré más datos se llama c y esto fue puesto por el primer jefe del servicio del servicio secreto manfred cumming de acuerdo un almirante un alto oficial de la de la marina y firmaba con c se supone que es como chef como jefe con tinta verde vale eso ya pasó a sus sucesores y el nombre de m la película jay bond pues creemos o se cree mejor dicho que es por manfred de aleme de manfred vale un guiño de acuerdo porque ayan fleming primo de christopher lee y creador jay bond pues conoció a este hombre y bueno ese pequeño guiño que le hace está este mi6 es military inteligen mi6 número 6 la sección de inteligencia militar número 6 la 5 es contra inteligencia dentro del país y la 6 es inteligencia exterior y fue creada creo que en octubre noviembre eso importa poco pero bueno en esos meses final de año 1909 como la sección extranjera de la oficina del servicio secreto esta sección creció enormemente durante la primera guerra mundial y adoptó oficialmente su nombre actual sea 1920 imaginando con una primera guerra mundial en medio una gran prueba de fuego este nombre de mi6 como ya he dicho inteligencia militar sección 6 se originó como una etiqueta conveniente durante la segunda guerra mundial cuando el servicio inteligencia reconoció por muchos nombres es como decir macho o tío o señor hay que unificar esto aquí somos muchos muchos nombres y esto no puede ser hoy en día se utiliza el sis servicio inteligencia secreto pero bueno la sección 5 la sección 2 las otras secciones hasta la mi 1 2 3 y 4 las creo creo que fueron el gobierno durante la segunda guerra mundial de acuerdo para inteligencia escucha en fin diferentes cometidos cabe decir que bueno las funciones del servicio secreto como británico como casi todo pues la lucha antiterrorista la ciberseguridad el descubrimiento de topo y agentes enemigos como curiosidad la sede ha salido la película james bond vale está en el embarcamiento en el embarque en el paseo de principal ver con londres de acuerdo en el número 80 80 y tanto vamos un edificio que se ve por fuera un edificio de lego parece de lego con piezas grises y verdes que van ascendiendo hacia arriba en la orilla sur del río de acuerdo y como ya os he dicho su primer director sería el oficial sir jorge manfield manfield perdón smith cumming quien a menudo omitía el smith en su comunicación ordinaria y como ya os he dicho acostumbraba firmar su correspondencia con la letra c de su segundo apellido de acuerdo cumming en tinta verde aunque otros decían bueno en mala lengua cheque también puede significar chef vale jefe pero bueno sí cumming y esta costumbre ha llegado a convertirse en nombre en un nombre en código para designar máximo responsable de servicio y ha sido seguida por todos los directores que le sucedieron uno dice que es por cumming y lo más probable que fuera por cumming y otros por la c de chef que también podía ser con esa tinta verde como ya os he dicho trabajo en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial tenía un servicio de la segunda guerra mundial de desencriptación y descifrado de las comunicaciones nazis bueno italianas también del eje en bletchy park vale a las afuera de londres los agentes de la doble cruz y agentes dobles que iban y venían el que la compra de colaboradores la la inteligencia naval era muy importante por ejemplo desde egipto en malta para tener atada la tropa de romel también suministraban información en grecia allí donde podían pues estaban presentes cabe decir por ejemplo que a pesar de las dificultades en la segunda guerra mundial el mi6 se recuperó vale y desarrolló importantes operaciones en la europa ocupada y en el oriente medio y en el lejano este donde funcionó bajo un nombre rimbombante y curioso de departamento interservicio de la cubierta del enlace una cosa rimbombante muy inglesa y que eran gente vestida con ropa occidentales con puro con whisky pero que no dejaban de ser espías que trabajaban lógicamente para la causa aliada una de las funciones principales del mi6 durante la segunda guerra mundial como ya he dicho fue controlar los sistemas de comunicaciones los espías y el gran éxito que tuvo fue conseguir descifrar el código ni me acusaba la marina alemana para bueno ver por dónde podían atacar los convoyes y bueno en fin ayuda simplemente a ganar la guerra junto con las fuerzas regulares cabe así que la mayoría de consulados y embajadas tenía un oficial del control de pasaporte que no dejaba de ser oficial en cabeza del servicio secreto y esto le dio a los operarios a los operativos del emis y el grado de inmunidad diplomática vale pero todo duro poco vale fue descubierto sin embargo los años 30 y en la segunda guerra mundial pues bueno el agregado de inteligencia el agregado militar de acuerdo curiosamente la inteligencia británica ayudará a irlanda porque un país débil en esa bueno en ese aspecto de inteligencia entonces lo ayuda lo asesora recordemos que por irlanda pasan los cables submarinos entre estado unido y europa bueno y esas son hay que protegerla bueno el mi6 hablan también el mismo idioma inglés es irlandés y lo que ocurrió hace 80 o 90 años pues tendrán su rencor en la población pero entre gobiernos hay que portarse seriamente y hay que ayudar a al bien común aunque inglaterra no esté en europa pero si no hay internet el caos se desata en ese aspecto luego que podemos contar ya para finalizar bueno pues eso pues lo que aparece en jayvon son militares la mayoría de los agentes de campo son militares seleccionados vale y hay un por ejemplo es comandante del ejército del aire por eso aparece tanto pilotando aviones y aeronaves porque bueno tiene esa característica y esa y esa preparación vale los agentes de campo lógicamente son menos vale que lo que conforman la oficina es decir si hay 200 gente de campo luego hay tres o cuatro mil trabajadores vale la el último censo de empleados fue según el consultado en mi dieciséis y diecisiete vale eran mil quinientos dos mil seiscientos de ahí pues no habrá más de 200 o trescientos agentes estos son personas de papeleo de oficina de todo lo relativo a un gabinete ministerial pero si una oficina del gobierno un funcionariado vale que no deja de serlo bien pues yo creo que hasta aquí hemos llegado espero que os haya os haya gustado este vídeo curioso vale la primera guerra mundial la segunda siguen obviamente siguen a día de hoy actuando los servicios secretos obviamente no van a accesar su actividad nunca el jefe del servicio secreto nuevo inglés del mi6 tiene cuenta twitter curiosamente y su primer mensaje fue con emoji con risa fue el primero en usar la cuenta como curiosidad le da retweet interactúa en fin nuevos tiempos nuevas personas de acuerdo bueno espero que os haya gustado y ya sabéis disfrutar vivir saborear la vida y sobre todo viajar todo lo que podáis si vais a londres vaya a ver el edificio en el sur del río támese perfectamente diseñado que por cierto fue objeto de un atentado de lira si no me equivoco los años 90 con un lanzagranada bueno pues hasta aquí hemos llegado disfruten y nos vemos en la próxima entrega hasta la vista